El Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores de la Conagua, le da usted un pronóstico del tiempo este miércoles 30 de marzo y también para el jueves. Vea usted lo que tenemos en este momento, el frente, el frente 39 sobre el noreste de la República Dominicana, unas lluvias muy dispersas, la masa de aire frío que domina el norte de la República, sigue dando mañanas bastante frescas y no frescas sino hasta frías entre los 5 y los 7 grados bajo cero en algunos puntos con, desde luego, con heladas. También el ambiente es fresco para los estados del centro y algunas lloviznas, lluvias ligeras, considerablemente moderadas en el sureste y en la península de Yucatán. El viento en el norte sigue circulando de hasta 80 grados por hora y se esperan algunas tolvaneras en el norte del país, incluyendo para este 31 de marzo. Vaya pues allá tenemos esas condiciones, el frente, vea usted, se va a recuperar para el día de mañana un poco sobre el norte y el noreste, tendremos algunas lloviznas, insisto, en el noreste y también algunas precipitaciones en el sureste y la península de Yucatán, muy ligeras y dispersas. La mañana muy limpia para todos los estados del occidente, del centro y del oriente de la República Mexicana. En la Ciudad de México, este jueves 31 de marzo, esperaremos nuevamente un día despejado a la mayor parte, muy soleado desde luego, la mañana fresca de 13 a 15 grados es la temperatura mínima y la máxima de 29 a 31 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¡Gracias!